Razones por las que las mujeres maduras se sienten atraídas por los colágenos. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte algunas razones por las cuales las mujeres mayores de 40 años, o sea mujeres más maduritas, se sienten atraídas por los hombres mucho más jóvenes que ellas o los llamados colágeno. Así que presta mucha atención, quédate hasta el final del video y comencemos. Número 1. La energía y vitalidad. Si bien es verdad una de las cosas que las mujeres suelen criticar más de los hombres jóvenes es su inmadurez o el que parezcan niños en cuerpos de hombres, pero al mismo tiempo esta característica es algo que sí les gusta porque es como que las incitan a vivir nuevamente como la adolescencia adolescencia o esos momentos en donde no pensabas y razonabas tanto las cosas o las consecuencias de una acción y esa parte es atractiva. Así que sí, esto aunque lo critiquen muchas mujeres, por otro lado es algo que les llama mucho la atención. Número 2. La apariencia física. Ok, estamos de acuerdo que como trates a tu cuerpo, él te tratará a ti y es como lucirá al transcurrir el tiempo, pero es verdad que un cuerpo más joven y demás pues siempre está en su prime en cuestión física tanto en hombres como en mujeres y esa es una realidad y bueno pues los hombres sí, muchos pueden verse muy interesantes al transcurrir la edad igual en mujeres que se cuidan y demás, pero es verdad que a muchas mujeres maduras pues les gusta más la apariencia de un chicuelito o de un hombre muy joven porque no me lo preguntan a mí, yo he escuchado a muchas mujeres maduras bromear sobre este tema y he llegado a escuchar que dicen que es como que ellas serían las que lo corrompan o las que los moldeen, la que le muestre ciertas cosas y demás y eso pues les agrada, les emociona, ustedes saben, la llamita. Así que pues sí, les atrae mucho una apariencia juvenil porque lo ven como pollito. Eso he escuchado, no me culpen a mí. Número 3. Espíritu aventurero. Un poquito ligado al punto número 1 y es que cuando un hombre es muy joven no suele pensar tanto las consecuencias de sus actos entonces son como muy aventureros, muy de hacer las cosas en el momento misteriosos, ustedes saben, de decir pues me la juego, nos aventamos y hacemos esto y esa parte con el tiempo se va perdiendo un poco porque evidentemente te haces una persona más analítica entonces el que te inciten a romper esas reglas a que dejes de pensar tanto en las consecuencias y demás pues no deja de ser una parte atractiva sobre todo si son mujeres que vienen de estar en un núcleo familiar a lo mejor les estoy hablando incluso de mujeres divorciadas en donde pues ya conocieron toda la parte de estabilidad emocional y demás pero si son mujeres que a lo mejor tuvieron muchos problemas en su matrimonio o incluso que ellas mismas fueron las provocadoras de esos problemas pues por sus problemas, por no trabajar en sí mismas y demás de cierta manera esta parte les va a llamar la atención porque una vez más no tendrán que pensar tanto en las consecuencias entonces pues sí, es algo que les llama número 4 el cambio a las expectativas tradicionales básicamente es salirse del patrón de lo que normalmente está bien visto y es que bueno, no es ningún secreto que sí se comenta mucho al respecto y no de forma positiva al momento de ver a parejas que tienen mucha diferencia de edades y aún más porque como les comento es más raro o inusual verlo en mujeres o sea en mujeres más mayores y en hombres muy jóvenes así que de cierta manera esto les incita como esa adrenalina de salirse del patrón, de sobresalir y de no ir conforme las reglas sino salirse de ellas ahora sí que depende de cada persona pero sé que es algo que les llama la atención ok amores pero antes de continuar pon una pausita en el video para que me regales tu guillita de cariño si te está gustando este video y si acabas de caer en este canal y aún no te has suscrito suscríbete porque estoy segura que encontrarás contenido de tu agrado y así no te perderás de ningún video ¿sale? y ahora sí, continuemos número 5 atracción inusual lo más usual nuevamente siguiendo un poquito el punto anterior es tener una relación con un hombre si no de tu edad probablemente un poco más grandes por lo menos en mujeres y no lo contrario no tener hombres mucho más jóvenes entonces en mujeres mayores de 40 años pues evidentemente ya probaron esta parte de estar con personas o de su edad o un poco más grandes pero no menores eso se sale una vez más totalmente del patrón y al ser inusual es como que atractivo probar también esa parte y como dicen por ahí que no te cuenten son cosas que quieren vivir en carne propia y pues es algo que encuentran emocionante número 6 recuperación de la juventud sí, no es como que vayan a recuperar su juventud en sí pero de alguna manera las experiencias que se dan la oportunidad de vivir con una persona más joven y al ponerse nuevamente en el nivel de esa persona y no llevar a esa persona a tu nivel pues de alguna manera sienten como que rejuvenecen sienten como si nuevamente fueran jóvenes o el sentir que despiertan nuevamente esa atracción incluso en un hombre más joven es algo que les despierta mucho gusto mucha emoción y en definitiva pues les agrada número 7 porque tienen menos equipaje emocional esto creo que se aplica tanto en hombres como en mujeres mientras más joven sea una persona evidentemente menos experiencia tiene con las relaciones, con las personas y demás y esto hace que seas una persona más inocente hasta cierto punto, ¿sí? y que no trae arrastrando tantos conflictos emocionales por relaciones pasadas porque les pintaron los cuernos porque se divorciaron y entre muchas cosas más, ¿no? así que al estar más libres de esas cuestiones están más sanos emocionalmente o están dispuestos a probar esas experiencias sin tener tantas expectativas en la cabeza por experiencias pasadas y eso es algo que les agrada mucho les llama la atención y es emocionante hasta cierto punto número 8 estabilidad emocional y estabilidad financiera en este punto siento que buscan a alguien en un punto intermedio ni un hombre sumamente joven que todavía esté luchando por conseguir esa parte de independencia financiera y también de madurez pero también que no sea un hombre tan inmaduro como para hacer problemas de cualquier cosa y tener esa inestabilidad emocional de cuando apenas estás como desarrollando tu personalidad no un punto medio número 9 y que si me lo preguntan a mí creo que sería como la más fuerte o por lo menos lo que he analizado al momento de que he platicado con personas que les llama la atención esta parte, ¿no? porque si me he tomado la libertad de preguntarles pero por qué te llama la atención o qué sientes o lo que sea y muchos de ellos me han dicho lo mismo y es no sé me causa curiosidad me llama mucho la atención y yo llego al punto o llego a la conclusión de que se dejan llevar mucho por las expectativas que tienden de salir con una persona mayor o con una persona muy joven en este dado pues los hombres de salir con una mujer madurita y las mujeres por salir con un colágeno al final son cosas que se ven mucho en redes sociales o que cada vez se normalizan más que de alguna manera les ocasiona que tengan esas dudas o el que quieran probarlo pero bueno pues no es más que eso no decir ah bueno que no me cuenten sino yo vivirlo en carne propia y número 10 ahora sí el punto que les comenté anteriormente por empoderamiento femenino básicamente por llevar la contraria a las normas o a lo tradicional si el mundo ve mal ciertas cosas pues yo lo voy a probar yo voy a ir en contra porque no estoy de acuerdo y a mí nadie me va a decir qué hacer básicamente eso piensan muchas mujeres y me lo han mencionado ¿no? es que está mal visto pero como por qué cada quien es libre etcétera etcétera entonces siento que esa parte es algo que les cautiva más el llevar la contraria a que realmente sea algo muy inusual o sea es como que por el simple hecho de que la gente lo tache o lo critique ya me llama la atención así que bueno amores eso es todo por el video de hoy espero que esta información la hayan encontrado atractiva o los haya sacado un poquito de la duda de por qué hoy en día cada vez esta parte está como más en auge se ve más y todo me gustaría mucho que me cuenten en la parte de los comentarios qué opinan al respecto estoy segura que así como yo he escuchado a mujeres decir el por qué les llama la atención salir con un hombre mucho más joven ustedes también tendrán sus puntos de por qué a los hombres les llama la atención salir con mujeres bastante más mayores así que los leo en los comentarios y yo los veo para el próximo video ¿sale? les mando un beso enorme hasta la próxima mis mechoncitos bye bye bye